La lucha de la camisa, dice porque la noche brilla, dice que se va a dar mi corazón brilla La lucha de la camisa, dice que se va a dar mi corazón brilla La lucha de la camisa, dice que se va a dar mi corazón brilla La lucha de la camisa, dice que se va a dar mi corazón brilla